Bienvenidos al podcast de actualidad del día 30 de septiembre del 2024. Muchas noticias, todas ellas de los bloques habituales. Política internacional, economía, política nacional. En política nacional abrimos con la inmigración que se está disparando en Baleares, no únicamente en el aeropuerto de Barajas, no únicamente en el archipiélago Canario. De hecho, veremos una noticia de cómo ha ido aumentando la criminalidad en Baleares con un caso específico a colación de esta inmigración ilegal y, por cierto, ya preparan la regularización de 200.000 ilegales. Diréis, Miguel, te has equivocado, el acuerdo era de 500.000. No, no, aparte de esos 500.000 que aprobaron PP con PSOE, se vienen 200.000 más, es decir, pretenden regularizar a 700.000. Casi un millón de personas, recordad que hay muy pocas ciudades en España, con esa población. O sea, que lo que vamos a ver es prácticamente que regularicen de golpe a la población de Asturias y la Rioja juntas. De hecho, sería hasta más. ¿Por qué? Pues porque sí, porque quieren y porque pueden, porque se está provocando un auténtico reemplazo demográfico en nuestro país. Toca hablar también de Abascal, que ha decidido recorrerse a pie las principales ciudades españolas para volver a ese origen de Vox, en el cual pateaban mucho la calle. Y esto nos puede dar a pensar, podemos entrever, que probablemente hay un adelanto electoral y que los partidos estén ya con los ojos puestos en esas nuevas elecciones. Toca hablar de los puntos violeta. El gobierno ha dicho que no sabe cuántos hay y cuánto cuestan. Recordad que tenían a una del PSOE con la mujer, con la empresa de su mujer, especulando con los puntos violeta y por eso tuvo que ser destituida, a pesar de que siguen dándole contratos desde el PSOE. Tenemos también la cuestión del tribunal, que estaba detrás de la contratación del hermano de Sánchez y todos eran del PSOE. De hecho, eran cuatro afiliados del PSOE que no sabían nada de música. Novedades sobre Begoña. Vamos a ver también unas cuantas. El gobierno, por cierto, ha parado la ley anticorrupción porque con esa misma ley se podría investigar o se podría llegar más al fondo con el asunto de Begoña, con lo cual el que venía a limpiar la corrupción es el máximo corrupto porque está bloqueando que la justicia pueda hacer su trabajo. Y no solo eso, Barrabés ha reconocido que Sánchez le prometió ser ministro. Y esto es importante porque Sánchez, ante el juez Peinado, dijo que no conocía a Barrabés. Bueno, pues según Barrabés sí que le conocía hasta el punto de que le ofreció que fuese un ministro. No solo eso, aparece la infame figura de Zapatero con Plus Ultra, EDI Europa y toda la trama de Begoña. No se podía saber, él tenía también que ver. Buenas noticias en política internacional. En Austria, la derecha alternativa ha entrado, o ha ganado mejor dicho, pero podría haber un pacto de perdedores que evite que gobiernen, lo veremos también, de la misma forma que la administración Joe Biden, de la que se heredera Kamala Harris, liberó a 650.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Vemos que la izquierda en todos los países hace las mismas fechorías. Es algo pues típico de ellos, ¿no? Y en política económica, ya para cerrar, España perderá más de 25.000 millones de fondos europeos por la debilidad parlamentaria, ya que no consigue Sánchez mandar un plan de estabilidad, no consigue Sánchez elevar el techo de gasto cuando lo requeriría porque no ha hecho sino aumentarlo, no consigue siquiera crear unos presupuestos y eso nos va a penalizar. No obstante, os recuerdo que los fondos europeos no es un dinero que regalen a España, es fruto del endeudamiento de los países miembro, incluyendo a España. Así que esas son las noticias para hoy, como veis, bastante interesantes. La inmigración ilegal se triplica en Baleares y crece el temor a un estallido incontrolable por la ausencia de evoluciones. Se triplica. Baleares tiende a menudo a ser la gran olvidada de aquellos balances de inmigración ilegal. El propio Ministerio de Interior omite, de facto, reflejar en sus informes aquellas estadísticas relativas al archipiélago Balear, pese a que en estos momentos es la ruta migratoria que más ha crecido en comparación con estadísticas de hace un año. Datos históricos de Arnur indican que, a fecha de 17 de septiembre del año 2023, llegaron a Baleares un total de 1.015 inmigrantes ilegales, cifra que se ha visto triplicada. Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, estaríamos ya en 3.245. Recordad que es una zona muy turística, al igual que Canarias, y que no beneficia para nada de cara a que siga llegando población de la tercera edad de Alemania o del Reino Unido a dejar aquí su dinero, pues todo esto no y la delincuencia que lleva aparejada. Nadie va de vacaciones para que le quiten el móvil o le quiten la cartera. Bueno, el caso es que si nos ceñimos al año 2019, se habría multiplicado por un 600%, o sea que podríamos poner ese año como el año después a la moción de censura de Sánchez como el punto de partida y vemos que se ha multiplicado por 6 con respecto a cuando Sánchez llegó. Las áreas más castigadas son Formentera y la pequeña isla de Cabrera. Ambos enclaves son los más próximos al punto de partida en Argelia. Recordad que antes de Sánchez con Argelia teníamos una buena relación, pero que a raíz de que Sánchez cambiase su postura con respecto al Sáhara y sobre todo por el acercamiento a Marruecos, pues nuestras relaciones con Argelia se han visto deterioradas, con lo cual poco interés pueden tener en ayudarnos a controlar la emigración. Un efecto llamada motivado por una gran impunidad y nulas devoluciones, pues obviamente si entra la gente aquí y nadie les devuelve o si entra la gente aquí y te regularizan, como veremos después, pues si entra la gente aquí y le dan paguitas, pues estos tiran de teléfono o lo ponen en sus redes sociales, venid a España que son tontos y nos ponen la casa, nos dan la comida y es obvio que esto va a ocurrir, ¿no? Pues al fin de cuentas es lo que están incentivando desde el gobierno y desde Bruselas. Detenido en Palma, un marroquí de 55 años por retener a una menor y amenazar con un cúter a otra que fue a auxiliarla. Otra menor y dos chicos estaban en la zona, presenciaron los hechos, redimiraron al individuo dicha conducta y comprobaron que la víctima estaba atemorizada, bueno, es normal si te sacan un cúter. Cuando los jóvenes fueron a auxiliar a la menor, ésta consiguió azafarse y huir, a la vez que el denunciado sacó un cúter de entre sus prendas y lo esgrimió con intención de querer clavárselo a la otra menor que fue en auxilio de la víctima. Los vigilantes, al tener conocimiento de los hechos, acudieron al lugar y una vez localizaron al individuo, lo retuvieron contra el suelo hasta que llegó una patrulla de Policía Nacional. Si hay por ahí alguna feminista, algún acharo de estas, pues empezaría a decir, ¡Eh, eh, 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 le estáis haciendo daño! ¡Eh, eh, 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 parad! Que le duele... Esto lo he visto yo en múltiples vídeos de intervenciones que tuve que se reduce una persona violenta. De hecho, acordaos de que cuando un policía nacional lanzó un bolardo, no hablo de disparar, no hablo de... No, no, lanzó un bolardo a un ilegal que entró con un cuchillo, en la sexta o en la cuatro, no recuerdo, creo que fue la sexta, hicieron un programa diciendo que había uso de violencia desmedida, por lanzarle un bolardo, para quitarle el cuchillo. O sea que, realmente el grado de estupidez que tenemos, yo siempre lo digo que el enemigo lo tenemos dentro y son todos estos globalistas que defienden esta sustitución demográfica. El gobierno pretende regularizar a 200.000 inmigrantes, aparte del medio millón ya previsto. Esto es una auténtica barbaridad. En su momento, Espósito y todos estos de las terminales del PP lo defendían. No sé qué dirán ahora. Les parecía muy bien, porque claro, como había salido también de parte de su amado PP, pero realmente esto es una barbaridad. PSOE y SUMAR proponen regularizar a todos los inmigrantes llegados a España antes de 2024. En total, 700.000 personas, bueno, yo creo que serán más seguramente, pero bueno. Estos nuevos beneficiarios se sumarían a los ya anticipados en la iniciativa popular, que actualmente se tramitan en el Congreso de los Diputados. La enmienda conjunta de última hora que han registrado en el Congreso las dos formaciones del gobierno abre la puerta a casi 700.000. El cambio de fechas impulsado por las formaciones se justifica por los continuos parones que se han producido desde que se presentó la iniciativa popular. Esto por ponerlo en un contexto, lo que buscan hacer es lo regularizamos y así podemos sacarlo de los CETIS y quitamos el problema. O sea, no nos gusta que haya titulares de desbordado el centro de inmigrantes, ya no entra más, no me gustan estos titulares, los legalizo, los suelto y a tomar por saco. ¿Problema de ello? Pues muy evidente, que si haces eso, al día siguiente vuelves a tener eso lleno porque te vienen, si te estaban entrando a razón de 300 al día, te van a entrar a razón de 3.000. Porque dicen, ah, que si entras aquí te regularizan, pues perfecto. Esto es una auténtica locura, es un disparate. Pero es que además, aunque no ocasionaran problemas que los ocasionan, no vamos a totalizar, no todos, pero claramente hay una correlación entre delincuencia y migración. Es que yo quiero vivir en España, no quiero vivir en Marruecos. Es decir, mi opinión de que yo quiero que mi país siga siendo mi país es válida. Incluso aunque no ocasionaran problemas, vamos a comprarles la premisa de que no traen problemas. Incluso en ese contexto yo tengo derecho a querer que mi país sea mi país. Porque España administrativamente puede seguir llamándose España, pero si la mayor parte de la población no es española sino marroquí, la mayor parte de la población es musulmán en lugar de católica, y la mayor parte de la población habla en Darilla en lugar de en español gallego catalán, se podrá llamar el país España, pero desde luego no lo es. Y esto, hay quien dice, eso es racista, me da igual, que lo quieren considerar racista, es que me da igual, yo quiero vivir en mi país, no en otro país diferente. Entonces creo que nuestra opinión también ha de contar, y mi opinión no es mía, genuina, es la opinión de buena parte de los españoles, que queremos que nuestro país siga siendo nuestro país. Abascal recorrerá toda España para volver a la calle donde nació Vox tras el ciclo electoral. Aquí hablan de que es para culminar el ciclo electoral, porque ya han sido las europeas, las catalanas, las gallegas. Además, yo hago una lectura diferente, yo la lectura que hago es que los partidos están ya en pre-campaña, porque se temen un adelanto electoral, pero bueno, ojalá, yo quiero volver a ir a las urnas. El lugar desde el que Santiago Abascal arrancó su campaña para las elecciones de abril de 2019 fue Covadonga. Desde Asturias llamaba hace cinco años a reconquistar la unidad nacional y la libertad para los españoles frente a los enemigos de España. Nunca vamos a pedir perdón por las obras de nuestros mayores, las vamos a tener como guía de lucha y de unos valores asentados en el sentido común. Y Covadonga vuelve a ser el punto de partida de un recorrido que el líder de Vox hará por todas las provincias españolas, por el simbolismo que supone la figura de Don Pelayo y bueno, la reconquista también, que recalcan aquí. Y sí, tiene un componente simbólico muy importante, pero a lo que están diciendo en el debate yo quiero apuntar otra cosa más. La teoría del voto útil yo creo que no ha de volver a calar. Yo creo que la gente habrá aprendido ya que que te salga mi chavila con encuestas cocinadas o que te salga Federico diciendo que voto útil, que aunque seas de Vox, le cedas el voto fijo, que eso ya la gente se ha dado cuenta de que sirve precisamente para sacar menos escaños. Yo confío en que hayamos aprendido ya la lección y sobre todo que la gente haya aprendido que no se trata de derogar al sanchismo con Sánchez, se trata de eliminar las políticas de la Agenda 2030 porque van en contra de los intereses nacionales. Yo confío en que la gente ya haya aprendido eso. El objetivo de ese recorrido que comenzó el pasado domingo con una comida con afiliados en Cangas Donís es volver a la calle después de este año electoral, puesto que las municipales autonómicas y generales de 2023 les han seguido tres comicios a nivel regional y la cita europea. Lo bueno de que Vox perdiese escaños y lo bueno de que Vox haya roto los gobiernos de coalición y por lo tanto se hayan perdido muchos puestos de, vamos a decir, trabajo, aunque el objetivo de un político debería de ser la vocación de servir a su país, no el dinero. Aunque no digo que no deban de cobrar. Es que esto va a suponer que varios paracaidistas que entraron desde el PP se larguen y que gente de las bases, afiliados, que sí que tienen más vocación o sí que tienen ideales más puros, medren en el partido y entren a sustituir a todos aquellos paracaidistas. Que es imposible que no te entren paracaidistas, que le pasó a Podemos, le pasó a Ciudadanos y de hecho hay un trasvase de políticos continuo entre el PP y el PSOE. Eso es inevitable, siempre que un partido crece se le meten a revistas y para los líderes de los partidos es muy complicado filtrar. Es decir que, aunque pueda parecer a priori que la pérdida de votos fue algo malo porque se perdieron escaños y tal, que lo es, también sirve para limpiar. Y se abre un nuevo curso en el que al desafío independentista en Cataluña se suma la invasión migratoria islamista, alertó el líder de Vox. Y esto es muy bueno porque todos los partidos excepto Vox tienen el mismo discurso pro inmigración y les ayuda a distanciarse de los demás partidos. Descontrol en los puntos violeta. El gobierno no sabe ni cuántos hay ni cuánto cuestan. Pues lo normal, ¿no? Que no sepamos cuántos puntos violeta nos han ido colocando. El gobierno no sabe cuánto dinero destina a los denominados puntos violeta. Suele pasar cuando algo no lo pagas tú, que no sepas lo que vale. Esto es como cuando eres un niño que ni te planteas cuánto vale la luz y te pones ahí a dejarte las luces encendidas y cuando ya estás independizado y tienes que pagar tú la factura de la luz, ya la cosa cambia, ¿no? Sobre todo con los precios de luz de hoy en día. Y esto es lo mismo. Los políticos, como no pagan ellos, como es con el dinero de los españoles, pues a gastar, a gastar, a gastar, que ya vendrá otro tonto. Con este caso la agravante es que estaban financiando a la tipa esta, a la que le siguen dando dinero, por cierto, a pesar de que estaba usando los puntos violeta, pues eso, para sacar los concursos ella y sacar dinero. También cabe resaltar que los puntos violeta no sirven para nada. No solo no se tiene constancia de cuántos invierte, sino que tampoco existe un registro sobre cuántos puntos violeta hay distribuidos a lo largo del país. Bueno, pues si quieren que metan puntos de otros colores, un punto rojo en vez del acoso sexual y laboral, un azul para el acoso, yo qué sé, se pueden inventar alguno, el acoso de los osos, ¿no? Y que acabe pareciendo España un tablero de parchís. Total, como pagan los tontos y aquí nadie registra nada, pues tira para adelante con ello. La falta de control y organización en torno a estos espacios es evidente. Ya en el ejecutivo de Sánchez impera una completa desinformación. En un intento de arrojar luz sobre la situación, Dojetif ha realizado una consulta al portal de transparencia. ¿Cuál es la inversión total realizada en los puntos violeta? La respuesta del gobierno ha sido vaga y poco informativa. Toca hablar ahora de los casos Moncloa, es decir, del caso David Azagra y del caso Begoña Gómez. Vamos a empezar por Azagra, el gran cantante que nos enamoró a todos, ¿no? Digo yo que nos enamoró porque de un presupuesto inicial de 130.000 se lo multiplicaron por tres y sobre todo porque cada vez le pagan más, hasta llegar a los 55.000. Eso ha de ser que es un gran director de ópera. Ah, pues no. El tribunal que contrató al hermano de Sánchez estuvo formado por cuatro afiliados del PSOE sin conocimientos musicales. Vaya, o sea que era un contrato, además de un contrato azó, que era un contrato de políticos del PSOE que no entienden de música, pero casualmente se lo llevó su jefe. ¿Qué cosas pasan en España? Qué raro. Alejandro Entramasaguas para el debate. El tribunal de selección de los diputados de Badajoz que contrató a David Sánchez estuvo conformado por cuatro miembros del PSOE y tal y como figuran sus trayectorias laborales, ninguno de ellos contaba con conocimientos musicales. Las cuatro personas fueron Manuel Candalija, Elisa Moriano, Cristina Núñez, Félix González Márquez y en el momento de los hechos, en junio 2017, jefe de Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas, sería Manuel. Directora del Área Cultural, Juventud y Bienestar Social, que sería Cristina Núñez. Diputada delegada también de Cultura y jefe de Servicio de Gestión de Recursos. Como podéis ver, gente que no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, todo ello pues cuando el hermano de Sánchez reside en casa del senador Lemus en Meden-Portugal, pero tributa en otro país. Todo ello un despropósito, un auténtico compendio de errores. El caso contra Begoña se juega el lunes su futuro, es decir, hoy, mientras el Tribunal Superior de Justicia se prepara para respaldar al juez peinado. Gemahuesca para Voz Populi. La Audiencia Provincial de Madrid decide este lunes el futuro de la causa contra Begoña. Los magistrados deliberarán sobre los recursos de la mujer del presidente y la Fiscalía, que exponen que este procedimiento es prospectivo y se debe archivar. Bueno, enésimo uso de la Fiscalía por parte del gobierno para intentar proteger a gente del entorno de Sánchez. Esto se escribirá, se escribirán libros sobre esto. Fuentes jurídicas consultadas por Voz Populi explican que los magistrados prevén avalar las pesquisas, aunque con matices. Por otra parte, contratos opacos en Ferraz y empresas públicas. Así coloca Sánchez al entorno de Begoña. Contratos opacos es la fórmula que viene utilizando el PSOE para colocar en empresas públicas y en Ferraz a exaltos cargos vinculados con la promoción de Begoña. Artimañas que permiten sortear la incompatibilidad de ocultar la contratación de militantes quemados y controvertidos o con conflicto de interés. Contratos de asistencia como autónomos que denominan contratos por fuera de Ferraz. Empresas públicas, lobbies... Es la manera de retribuir por los servicios prestados y no dejar a nadie tirado. Es decir, que si te ayudas a Begoña, luego te colocan en un cargo. Bueno, esto obviamente es corrupción. Este o no tipificado este movimiento concreto, sea o no legal, esto es corrupción. Tendríamos los casos de David Cierco y Juan Ignacio Vidart, a quienes habían sido concejales y han sido colocados en red.es y el Ministerio de Industria. Cerdán no sabe dónde trabaja la fontanera de Ferraz. Bueno, pues aquí van metiendo a topos de Begoña dentro del partido. Tras la llegada de Sánchez a Moncloa, Diez logró que la colocaran en la empresa pública en USA, dedicada al enriquecimiento de uranio en un país que persigue a los nucleares. Jafa de comunicación también con Ábalos. Luego la metieron en la SEPI, que ya sabéis que es desde donde rescataron a Air Europa. Y bueno, también estuvo en Correos. Perfecto, ¿no? Te van haciendo circular por todas partes. Tendríamos también los casos de Juan Manuel Serrano, que es el amigo de Sánchez, que ya sabéis que estuvo en Correos y luego gestionando las autopistas. Pedro Saura, que es el que entra a sustituirle. Correos es conocido por los casos Coldo y Begoña Gómez. Bueno, en resumidas cuentas, han ido metiendo a todos donde les ha dado la gana para que trinquen. Sánchez frena el plan anticorrupción que le exige la Unión Europea ante el cerco judicial a Begoña. Pelayo, Barro, Paro y Diario. El gobierno de Sánchez y Flas han cumplido los plazos marcados por la Unión Europea para tener lista su estrategia global para prevenir y combatir la corrupción. La Comisión Europea dio a España 18 meses. Bueno, como podréis imaginar, no lo ha habido. Lo que sí que ha habido es plan de acción por la democracia, que es una limorraza contra los medios de comunicación. ¿Por qué no lo hace? Pues es bastante evidente, porque perjudicaría al entorno de Pedro Sánchez. De hecho, estaría en la obligación de incluir información sobre cónyuges o familiares. Es decir, que con esa ley de la mano se podría saber más sobre los negocios de Begoña y su hermano, algo que a Sánchez no le da la gana. También va por los medios, a por los jueces, y se niega a filtrar esa información sobre los familiares. Caso Begoña Gómez. Barrabés diseñó un guacalúa para República Dominicana. El empresario Barrabés diseñó un guacalúa para República Dominicana tras la llegada de Sánchez a la Moncloa. El titular del juzgado 41 de Madrid investiga a Begoña y a Barrabés por delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Quería hacer un hub de turismo más relevante del Caribe. Recordad que al Caribe iba el dinero de la trama Coldo, parte del dinero, otra parte Ibonosor en Luxemburgo, otra parte Albas, Portugal. Y recordad también que hay varios Falcons sin justificar que han ido precisamente a este país. También os recuerdo que la segunda reunión de la OMT fue en República Dominicana, la segunda reunión en la que estuvo presente Begoña. La propuesta se diseñó a principios de 2019. La República Dominicana se ha situado en el foco de diversos casos de corrupción del PSOE, entre ellos el caso Coldo. Barrabés reveló a sus empleados que Sánchez le ofreció ser ministro de Innovación, pero recuerdo que Sánchez le dijo al juez que no conocía de nada a Barrabés. El empresario Barrabés, imputado en el caso Begoña Gómez, fue contando a los empleados de su consultora tecnológica que Sánchez Inflas le ofreció ser ministro de Innovación. La proximidad del gurú de los negocios, que ha sido socio de la esposa del presidente del gobierno, presumió de contactos al máximo nivel en Moncloa. Ante el juez Peinado afirmó como testigo que tuvo dos reuniones con Sánchez. Barrabés declaró ante Peinado que fue Begoña Gómez quien le contactó y el empresario habría tenido antes varios contactos con Sánchez. Asuntos relacionados con Innovación. Y bueno, luego te hablan de los contratos, eso ya lo hemos visto en otros podcasts. Pasamos a Zapatero. Zapatero engrasó un pacto entre Maduro y Europa para impulsar la aerolínea el mismo año que tenía las citas con Begoña Gómez. Global ya tenía problemas para recuperar su deuda venezolana. Zapatero estuvo encargado de las gestiones de recuperación del importe. Zapatero cumplió con el encargo pero sin lograr la recuperación del citado dinero. Esa función quedó para más adelante por medio de Víctor Daldama el contacto de Begoña Gómez para sus reuniones con Hidalgo. Pero Zapatero sí llevó a cabo otras gestiones en beneficio de la compañía. Tramitó una reunión con el propio Maduro. Ya está engrasó un acuerdo que situaba a Europa en una buena posición. Es decir, que estuvo también Zapatero ahí actuando en la vista de Maduro otra vez y también de los intereses de Begoña. Política Internacional La administración Biden-Harris liberó a más de 650.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Nos están enviando a los mejores, dijo en su día un Trump al que le cayó la del pulpo en la prensa por parte de sus rivales demócratas bueno, lógicamente llamándoles xenófobo y racista, ¿no? Y sin embargo, la realidad está confirmando la verdad de las palabras de Trump a saber que entre los millones de extranjeros que han cruzado clandestinamente la frontera con México hay un buen número de delincuentes. Tony González, republicano de Texas, le dijo al subdirector Patrick Legler a 21 de julio de 2024 había 662.566 no ciudadanos con antecedentes penales en el expediente nacional del ICE que incluye a los detenidos y a los que figuran en el expediente de ellos 435.729 son delincuentes convictos y 226.847 tienen cargos penales pendientes de estos a su vez, 13.000 ilegales por homicidio, es decir, que está metiendo directamente a homicidas y 15.000 condenados por agresión sexual, es decir, que está metiendo también a violadores. Bueno, pues esto igual que en España, ya vemos que el globalismo hace lo mismo en todas partes. El FPO, aliado de Vox en Patriotas Pro Europa, ha ganado las elecciones generales de Austria pero sin embargo, como veremos después, esto tiene trampa. han sacado el 29,21% de los votos, segundo ha sido el OVP equivalente al Partido Popular con el 26,48% y en tercer lugar los socialdemócratas que caen hasta el 21,05%. ¿Por qué digo que tiene trampa? Bueno, una posible coalición de perdedores podría dejar al FPO sin gobernar. Las elecciones generales de Austria han dejado un ganador y una incógnita. Esto pues ha pasado en Portugal, por cierto, donde han pactado los populares con los socialdemócratas para dejar fuera a Chega. Entonces aquí podría haber una suma del Partido Popular o VP con los socialdemócratas, SPO, más los verdes que sería el equivalente a sumar y bueno, el centro, mal llamado liberales, ya sabéis que no hay partidos liberales en Europa aunque se hagan llamar así. Con lo cual pues podrían dejar fuera a los patriotas a pesar de que han ganado las elecciones. Economía. España puede perder más de 25.000 millones de fondos de la Unión Europea por la debilidad parlamentaria del gobierno. Beatriz Tiriguero para Voz Populi, el calvario parlamentario que atraviesa el gobierno amenaza la recepción del dinero de Europa a los 25.000 millones que recuerdo que es un dinero que hay que devolver. España solo ha recibido 48.000 y por cierto parte de dinero en el parte del vehículo eléctrico sin concierto incumpliendo, de hecho fue previo, el real decreto y cometiendo Sánchez seis posibles ilícitos. Fuentes de Llorente y Cuenca reconocen a Voz Populi que el gobierno español le resulta más complicado aprobar las reformas que hacer las inversiones. Es decir que no pueden cumplir los hitos porque no hay estabilidad parlamentaria porque tenemos un gobierno Frankenstein. Con esta noticia hemos por finalizado el podcast de hoy, día 30 de septiembre. Recordad que tengo un programa de radio en multicanal de lunes a viernes de las 9 a las 23 horas con invitados, así que os espero allí también y recordad que tengo otro canal donde subo noticias, Lince TV Política y Noticias. Y muchísimas gracias a todos por verme.